Este 26 de abril es el estreno a nivel mundial de la cuarta temporada de la serie El Último Reino, solo por Netflix y la BBC de Londres. Y mis tierras, perdí mi nombre. Ya no puedo decir que soy Utrecht de Bebamburg. La serie narra la historia de Utrecht, un guerrero inglés nacido de una familia noble, que fue capturado por los daneses cuando era un niño. Ahora Utrecht deberá debatir entre sus propios orígenes y luchar contra el rey Alfred el Grande, para reclamar sus tierras ancestrales. Descerraríamos a los daneses de nuestras vidas. Está basada en las historias sajonas del autor Bernard Cornwell, inspirada en hechos históricos reales del año 872. Harás lo correcto, estoy segura. ¡Deténganlo!